Seguimos en 12.14. Y frente a la indefinición con respecto a la situación para con los docentes en la provincia de Santa Fe en materia salarial, el gobierno provincial convocó para este mediodía a los gremios de los estatales a la capital de la provincia. Nos vamos. Ivana Fox, un buen mediodía. ¿Cómo te va, Ivana? ¿Cómo te va, Sergio? Buen mediodía para todos. Así es, el gobierno de la provincia convocó a la paritaria estatal, a la administración central. Están a punto de ingresar a ese encuentro que va a presidir de alguna manera o conducir el ministro Walter Agosto y el ministro de Trabajo. Allí representantes de UPCN y ATE esperan una oferta superadora de parte del gobierno. Por eso estamos con Jorge Molina, titular de UPCN. Bueno, ¿qué es lo que esperan, Molina, de esta reunión? Hay una confirmación de parte del gobierno de que habrá propuesta superadora. ¿Será cercana a la nacional? ¿Qué información tienen? Porque sabemos que han tenido contactos y conversaciones informales. Bueno, tenemos toda la expectativa de tener una propuesta que realmente supere la anterior, que le dijimos que no podíamos, ni siquiera pusimos a consideración de los trabajadores. Bueno, seguimos trabajando con autoridades del gobierno y estamos seguramente a minutos de tener una nueva alternativa, que en el caso que nosotros la consideremos razonable, la vamos a poner, como sucedió el año pasado y los años anteriores, a consideración de nuestros afiliados. La propuesta nacional había sido del 45,5. ¿Aspiren a que esté incluso la nueva propuesta de Santa Fe un poquito por encima de esa cifra? Sí, nosotros estamos con una propia metodología de negociación con el gobierno, pero entendemos que necesitamos un buen arranque. ¿Un escalón superior al del 17 que se propone en la propuesta original? Exactamente, para que cubra justamente el proceso inflacionario inicial del año y después seguramente por tramos y finalmente garantizar la cláusula de revisión para hacer verdad y realidad la premisa de que los salarios superen a la inflación. Respecto de desde cuándo comenzaría a regir la nueva propuesta, ¿se siguió hablando de marzo o lograron comenzar el gobierno de que empiece desde febrero? Entendemos que los indicadores que estableció el gobierno para todos los sectores es a partir del mes de marzo. ¿Y estaríamos hablando de cuatro tramos o se abreviaría ese plazo? Estaríamos hablando de cuatro tramos. Le agradecemos a Jorge Molina, ya está a punto de arrancar la reunión, Sergio, pero bueno, algunos parámetros ya de lo que se espera. Una más, Jorge, ¿hay expectativa de cerrar un acuerdo hoy? Bueno, en definitiva lo que nosotros podríamos hacer hoy es recibir una propuesta y trasladarla. Esto se termina cuando los afiliados dicen mayoritariamente estoy de acuerdo. Es ahí el punto donde realmente nosotros comunicamos al gobierno que la entidad gremial a través de la consulta a sus compañeros afiliados resuelve por la aceptación o por el rechazo. Y ahí sí, obviamente se homologa el acta, sale un decreto y se procede a todos los pasos administrativos para aplicar esa propuesta. Pero el ánimo es otro que el que tenían cuando se produjo la primera reunión a eso hoy. Sí, claro, estuvimos trabajando todos los días. Además lo haríamos hecho públicamente que pasábamos a una situación de cuarto intermedio y de negociación permanente. Ayer a la tarde estuvimos reunidos y bueno, estuvimos bosquejando lo que hoy seguramente se va a hacer en forma oficial. Lo liberamos a Jorge Molina, Sergio. Bueno, y redondeando lo que se espera en minutos nada más es que el gobierno entonces formalice esta nueva propuesta que si no sería una réplica de la que en su momento estableció el gobierno nacional para los docentes sería muy similar y hasta, ¿por qué no decirlo?, un poquito por encima de ese 45,5% que había ofrecido el gobierno nacional a los maestros. En teoría seguirían los cuatro tramos, se seguiría con una vigencia de esta nueva propuesta a partir del mes de marzo pero habría una mejora fundamentalmente en el primer escalón que era lo que siempre se dijo, le interesaba mucho a los gremios no solamente a los estatales sino a los otros sectores también porque de alguna manera es el mayor impacto en el bolsillo de los trabajadores. A punto de empezar entonces la reunión aquí, Sergio, la expectativa, lo que uno percibe es sensación de acuerdo. Bueno, se estuvo trabajando durante todos estos días en términos informales por eso no es tan sorpresivo para los gremios lo que el gobierno vaya a presentar en un ratito. Me parece que pudimos semblantear con este testimonio el ánimo con el que se ingresa a esta reunión que es importante también, Sergio, porque lo que oferte aquí hoy el gobierno de Santa Fe va a operar como parámetro también para la discusión docente y si hoy hay acuerdo aquí o si al menos los dirigentes sindicales se retiran satisfechos bueno, ya allí también el gobierno de Santa Fe tendrá un antecedente a su favor para plantear después en la discusión salarial con los maestros. Esta propuesta será la definitiva para con los maestros, como dijeron las autoridades provinciales teniendo en cuenta, digamos, que seguimos transitando jornadas de paro hoy y mañana en el ámbito de la docencia en la provincia de Santa Fe. Si UPCN ya te acuerdan, seguramente ese será el marco de referencia para el resto de las paritarias, docentes, empleados de la salud en definitiva. Gracias, Ivana. Volvemos en un ratito. Sí, claro. Desde la Casa Gris, Ivana Fuchs, en vivo desde la capital de la provincia con el avance en materia de paritarias, el turno de los estatales. El acuerdo con UPCN, sin lugar a dudas, siempre ha sido un marco de referencia. De robos de motos y de robos te contamos todos los días, particularmente últimamente de motos...